Es inminente el aumento del costo al pasaje del transporte colectivo Metro. Aún no se aplica la encuesta para el incremento del costo del boleto del Metro a 5 pesos y el director general de este medio de transporte adelanta que la ciudadanía está de acuerdo. La gente nos dice que no, bueno, nosotros obviamente tenemos que mantener nuestro optimismo que nos va a decir que sí, porque lo tenemos estudiado. Si no, no hubiéramos lanzado una propuesta de 5 pesos si no tuviéramos estudiado. El funcionario asegura que el aumento de 2 pesos del viaje será para comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la línea 1, además de 12 trenes más para la línea 12. La tarifa con la que está operando el servicio es una tarifa que está subsidiada. Nuestra tarifa está en 10 pesos con 50 centavos. Para el año entrante nuestra tarifa real estará en 11 pesos con 16. Promete que saldrá el comercio ambulante de vagoneros y bocineros. Salir del metro tanto los bocineros como los vagoneros y que este domingo iniciaremos con el ingreso de los primeros 250 policías bancarios. Este mes se aplicará la encuesta para que la ciudadanía decida si sube el costo del pasaje del metro a 5 pesos, actualmente tasado en 3 pesos el viaje. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, online informativa.com para B15 Noticias, Ivón García.